Son todas inquietudes, un auto así más o menos, como para poder hacerlo. Pero claro, decía este señor, que cada uno es dueño del vehículo que va. Y hubo una persona con un traffic, pero esta persona falleció y bueno, se quedaron sin eso. Y el traffic para discapacitados de la municipalidad no da abasto para nada. A veces hasta dos viajes por día hacia Paraná. Claro, porque lleva personas a las lejas, viene, busca otro, nos lleva a los lados. A veces necesitan trasladarse acá dentro de la ciudad. Ir a un médico, ir a un lugar, qué sé yo, llaman a un remis y dicen que a veces hasta les han dicho, no sé, con la silla yo no te puedo llevar, es un tema. También si es un coche chico no entra a la silla. No, no, no entra directamente. Después hay sillas que se, no sé, que son esas con motor para hablar o manejarse solo, viste. Es peor todavía porque son más grandes. Son mucho más aparentosas. Sí. ¿No? Bueno, pero está la inquietud ya planteada. En una de esas por ahí surge, o aunque sea una remisera si tendría un móvil más grande. Que tenga un vehículo dedicado a esto. Y que uno sepa cuál es entonces las personas que tienen necesidad. Ah, eso.